Pues, buenas tardes chicos, ha llegado el día esperado, acaba de ser revelado el Ruler Designer, acaban de publicar el Diario de Desarrollo y confirman, ya lo habían dicho en su momento, pero ahora está todavía confirmado otra vez más, que el Ruler Designer, el diseñador de personajes, por los que no sepáis que es, va a ser gratuito, ¿vale? Así que si alguien tenía duda de si habría que comprarlo o cualquier cosa, que sepáis que va a ser gratuito con una actualización. Vamos a ver el Diario de Desarrollo, a ver si está por aquí ya, aquí está, vale, pues vamos allá, uff, que guapo, es de estos Diarios de Desarrollo que hay hype, ¿eh? Buenas a todos y bienvenidos al Diario de Desarrollo 43 de Crusader Kings 3, soy Matthew, uno de los programadores del equipo de Crusader Kings 3 y hoy os voy a hablar de mi pequeño bebé, el muy esperado Ruler Designer, el diseñador de personajes. Como hemos prometido, cuando quedaba poco para el lanzamiento, el diseñador de personajes será una característica gratuita con la que todo el mundo puede crear sus personajes personalizados. Para crear nuestro propio personaje debemos escoger la opción de crear o personalizar a cualquier personaje en la opción en el inicio de la partida. Pues aquí vemos el nuevo icono, jugar con un personaje de 1066 o crear el nuestro. Ok, mola. Y aquí, por ejemplo, estamos viendo a uno, entiendo, ¿no? Bueno, el Kaiser Heinrich IV del Sacro Imperio Romano. Aquí no se da la opción, como veis, ¿no? O sea, a la hora de seleccionar un personaje dice crear nuestro propio personaje. Entiendo que esto es si queremos jugar con ese personaje en ese contexto concreto, ¿no? En este caso, por ejemplo, ser el emperador romano. Y sin más dilación... ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué guapo, sí señor! ¡Sí señor, qué guapo! Voy a tuitearlo. ¡Presentado el diseñador de personajes de Crusader Kings 3! ¡Qué guapo, tío! Vale, mola, mola, mola. Bueno, pues aquí obviamente escogemos el sexo, orientación sexual, a qué fe pertenecemos, la cultura, nombre del personaje, dinastía, reino, puntos de personalización. Tenemos 400 para... ¡Oh, vale! Vale, 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 vale. Esto es interesante. Hay un límite de puntos para personalizar nuestro personaje, con el cual aparentemente podemos sacar logros. La edad, el peso, ok. Diferentes rasgos, las habilidades de nuestro personaje, si está casado o no, cuántos hijos e hijas tiene, y efectivamente si están disponibles o no los logros. Mola poder sacar logros con personajes personalizados, hasta cierto punto, obviamente. Supongo que si te pasas de chetarlo, pues ya va a un momento que se te desactive. Muy buenas, Kaiser y Sextormento. Bueno, vamos parte por parte sobre cómo podemos personalizar a nuestro personaje. La parte de izquierda, lidia con las elecciones base. La parte más alta es para escoger nuestra sexualidad y nuestro sexo. Vale, pues ahí lo vemos. A partir de ahí podemos escoger nuestra cultura y nuestra fe. A nivel base, serán las del personaje que estemos reemplazando. Podemos empezar con un personaje helénico. Mira, los que queréis jugar con la fe helenística, pues ahí lo vemos. En la parte más abajo podemos escoger nuestro nombre y nombre de la dinastía, o ponerlo aleatorio, si existe un nombre religioso de nuestra fe, ¿no? Podemos también poner aleatorio nuestra dinastía y el escudo de armas. Let's go, podemos poner nuestros propios escudos de armas. ¿Ya salió? No, lo acaban de anunciar para el siguiente parche. Por un momento yo creía que podíamos ser un halcón, ¿es verdad? A ver qué sucede con eso. Para asegurarnos de que podamos lanzar el diseñador de personajes a tiempo y ofrecer un sistema cosmético profundo, para nuestros personajes hemos tomado la decisión de no gastar tiempo en un diseñador de escudos de armas personalizados. ¡Ah, lástima, tío! No hay escudos de armas personalizados, los ponen aleatorios. Lástima, ¿eh? Lástima. Igual llega más tarde, por lo que da a entender aquí, pero en principio... Bueno, dice que esto va a ser una decepción para algunos de nosotros, pero queríamos priorizar, dar algo funcional y divertido. Dicen, darnos primero en los aspectos más importantes, en los aspectos más nucleares. Estamos también apoyando la aleatorización del escudo de armas y estas normas van a ser nuestras reglas de generación de escudos de armas, como ya ha pasado un poco a la hora de crear nuestras casas dinásticas, este tipo de cosas, ¿no? Para el diseñador de personajes de Crusader Kings 3, hemos decidido alejarnos de las restricciones impuestas por el diseño de Crusader Kings 2, que se sentía muy limitado por nuestras posibilidades de hacernos la personalización de personaje que queríamos hacer, y hemos tomado un acercamiento más libre y abierto. Esto es algo que la comunidad sentía, ya que había varios mods para el CK2 que se llamaban, pues, Ruler Designer Desbloqueado, en plan de que te habilitaban más posibilidades, ¿no?, con el diseñador de personaje. Con esta finalidad, los puntos en sí mismos no van a tener una limitación. Vale, pues aquí nos hablan un poco de los límites de personalización, que no es que nos den límites para personalizar nuestro personaje, ¿vale? Sino que si queremos sacar logros, sí que va a haber una limitación, ¿vale? Pero si tú te quieres personalizar tu personaje y setarlo infinito, vas a poder hacerlo, lo único que no se te habilitarán los logros. Tenemos este límite, ¿no? Y con cada cosita que le vayamos metiendo, pues, obviamente, subirá o bajará el coste. Entiendo que eliges a tu personaje va si lo editas, pero limitan los cambios para no hacer cosas locas con los logros. Es un poco lo que dice Suck, efectivamente. Hay un poco de limitación, pero la idea es que tú puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando te asumas que no vas a poder sacar logros si te pasas demasiado de checar un personaje. Lo siguiente que puedes escoger es la edad y el peso, que esto va a afectar visualmente al personaje, pero también tendrá impactos mecánicos en los rasgos que escoges y en la salud de tu personaje, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, una señora como la han hecho más vieja y más pesada. Bueno, más gorda, ¿no? Decir más pesada es como incorrecto en español. Por supuesto, también podemos poner rasgos. Haciendo clic en uno de los slots, uno de los huecos de rasgos, abrirá un menú de opciones. Tío, se ve muy bien visualmente, muy en la línea del Cruiser Kings 3 y se ve muy limpio, tío. ¿No está la sensación de que está como muy bien hecho visualmente, tío? Me gusta, tío. Cada rasgo tiene asociado un coste en puntos y no hay límite en lo que queramos pillar, excepto que nos pasemos mucho o pongamos dos rasgos que se enfrenten entre ellos. Por ejemplo, el ser glotón y el ser... Bueno, el ser atlético y ser glotón, por ejemplo, ¿no? No creo que pueda ser glotón y atlético a la vez, en este caso, ¿no? También puedes modificar los rasgos base de tu personaje para darle un poco de un empujón extra, donde lo necesites, sin comprometer la personalidad que tendrá tu personaje. Incrementar también nuestra habilidad de combate, nuestra prominencia. También incrementará nuestra masa muscular, para que podamos mostrar nuestros músculos del gimnasio. Y finalmente, en la parte de abajo, tenemos una sección familiar en la que nos dejan decidir si queremos que nuestro personaje creado empiece casado o con algunos hijos. Y nuestra esposa si existe, si se parecen a nosotros los hijos, tal como sucedería en un gameplay normal. Hablando de lo cual, no habría ningún... El creador de personajes no estaría completo sin la posibilidad de personalizar la apariencia de nuestro nuevo personaje. Vale, vale, vale. Esto ya es totalmente nuevo, vamos. Vale, vale, vale. Ostras, qué chulo, tío. Cuando le das clic en la... en el botón de cambiar apariencia, de cambiar apariencia, se nos presentará una ventana de selección de nuestra etnicidad. Y escoger una etnicidad hará que se vuelva aleatoria predefiniendo las guías de esta... Bueno, pues efectivamente que podemos escoger un poquito visualmente qué preferencia tenemos, ¿no? Copiar ADN y pegarlo, pues entiendo que es... Como pregunta Suke, es un poco coger el código genético de ese personaje y ponerlo donde queramos o guardárnoslo si nos ha molado mucho cómo es el personaje y lo queremos poner en otro sitio y cosas así. O sea que es interesante poder copiar y pegar el ADN. Y así no tenemos que ir copiándolo manualmente del modo de depuración, del modo de bug. Y personalizar nos lleva más en la... en la salsa del proceso de creación de personajes. Tenemos 90 genes individuales dentro de 7 grupos anatómicos para personalizar nuestro retrato. Podemos personalizar la altura, el color de piel, los labios, el tipo de nariz, la profundidad de los globos oculares. Dios, qué locura, ¿no? Se le sigue un poco la olla. Ostras, está guapo, ¿eh? Se lo han currado mucho, tío. Dice customizar padre. Está muy guapo, se le sigue un poco la olla. Color de piel, un montón de... Hay un montón de opciones, ¿eh? Está guapo, tío, se lo han currado, sí señor. Death Simple. Aquí efectivamente el tipo de barbilla, por ejemplo, me recuerda un poco al teaser este que hubo, ¿no? Los sims medievales. ¿Esto cuenta como DLC? Sí, jota, pero es gratuito. Miento, no es DLC, perdón, es actualización gratuita. No cuenta como DLC. Hay un montón de sliders, un montón de barras desplazables. Tamaño de nariz, altura de nariz, perfil de nariz. Pero fijaros esta nariz aguileña. Está guapo, tío. Mira, nariz derecha versus nariz de halcón, ¿no? Esto es el teaser este del otro día. Sí, sí, es gratuito, Kaiser, es totalmente gratuito. Puedes escoger también las barbas. Va, aquí vamos a poder hacer nuestras auténticas dinastías, ¿eh? Podrías hacerte un judío mongol si te da la gana. Pues sí, sí, sí que se va a poder hacer. Ese nombre es Askenazi. Sí que se da un algo, ¿eh? Y aquí hay un vídeo. Qué chulo, ¿eh, tío? No me esperaba que fuese tan personalizable esto ni de coña, ¿eh? O sea, no me esperaba yo que fuese esto tan personalizable ni de coña. Sí, espera, que lo he puesto calidad muy baja. Voy a subirlo. Tío, ¿por qué no se ve? ¿Se ve el vídeo? ¿Se ve el vídeo? Va, se han currado un montón, tío. Yo ni de coña esperaba que esto fuese estar tan currado, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Ah, el color de ojos también, claro, obviamente, ¿no? Tío, se le se ha ido un poco la... O sea, brutal, ¿eh? Brutal. Se le se ha ido bastante la olla. Yo no me esperaba ni de coña que se le ocurrasen esto tanto. Y yo, es una característica que lo dije antes de que... Es una característica que lo dije antes de que saliera el juego que para mí el ruler designer no me parecía importante en el sentido que yo personalmente lo uso muy poco. Lo dije en su momento, ¿eh? O sea, no me retracto de mis palabras pero lo que me dijisteis un montón de gente que vosotros sí que la habéis uso y que os encantaba personalizar a los personajes y tal. Así que para vosotros brutal. O sea, para los que os gustan personalizar personajes y hacer dinero de este tipo de cosas brutal, ¿eh? Me pregunto si... Esto ya sería increíble. Igual se puede hacer, ¿eh? No... No pongo la mano en el fuego por ello. Igual se puede hacer. Pero imaginaros que podéis colocar todos los personajes personalizados que queráis por el mundo, ¿sabes? Antes de empezar una partida. Eso podría estar muy chulo, ¿eh? Con este nivel de actualizaciones queda muy alta la vara para los DLCs pues totalmente jota, ¿eh? Totalmente. O sea, tienen que ser cosas muy tordas. Esto va a ser gratuito, ¿eh? Por supuesto podemos hacer la apariencia aleatoria y cuando hemos terminado podemos finalizar y nos metemos en la partida con nuestro nuevo gobernante personalizado. El señor Magnus en este caso, ¿no? Oye, pues no puedo esperar, ¿eh? Para hacer mis personajes. Todo esto es utilizable en multijugador. Tú y tus amigos podéis crear gobernantes personalizados. Y va a ser una característica gratuita del parche 1.2. No podemos daros la fecha de lanzamiento estimada, pero esperamos lanzarlo antes de final de año. Y aquí ya nos hablan un poco de cómo han hecho la característica, ¿o qué? Chicos, ya tengo miniatura para el vídeo. Bueno, aquí nos explico un poquito el proceso, ¿no? Supongo. Qué guapo, ¿eh, tío? Mucho, mucho más currado de lo que me esperaba, ¿eh? Pero mucho, mucho más currado de lo que me esperaba. Va a tener la fecha 769, dice Sebas. ¿Qué número va a tener el parche y cuántos contenidos van a tener eventos históricos? En principio, el parche se espera que sea similar a la 1.1, pero que además traiga el ruler designer. No, hay gente que se pega horas, ¿eh? Haciendo personajes. O sea, yo lo entiendo que os mole. Yo sin más, o sea, no estoy ahí tanto tiempo, pero que lo entiendo perfectamente. No entiendo por qué no estoy implementado. Han dicho corvo que lo del escudo de armas que es muy complicado para ellos hacerlo ahora y que prefieren en algún momento que sea aleatorio. bueno, pues lo vamos a dejar ya por aquí el vídeo, chicos. Muy guapo, muy guapo. A ver si podría ser que lo tuviéramos en noviembre. Sinceramente lo veo difícil. Yo creo que llegará en algún momento de diciembre el parche. En mi opinión, lo suyo sería que llegase a principios de diciembre para que antes de navidades pudieran hacer algún hotfix o algo en caso de que saliera un poco roto el parche. Y lo que digo, si tenéis dudas sobre qué esperar del parche, en principio algo similar a lo 1.1, ¿vale? Cambios de equilibrios, correcciones de bugs, ese tipo de cosas. Y aparte, por esta característica gratuita que ya veis que está curradísima, el diseñador de personajes. Pero bueno, te tiras dos horas haciendo el personaje y luego te lo matan. Bueno, puedes guardar el ADN para luego hacerlo rápido. Habría que revisar las fechas para ver si hay información de los DLCs o cosas así. En principio, a lo largo del primer año deberían llegar dos DLCs cosméticos y una expansión, pero no hay de momento anunciado nada de DLC. Veremos si la semana que viene el diario desarrollo igual nos revelan algo, pero me hubiera gustado ver algún road map en plan lo que tienen pensado hacer con el Crusader Kings pero de momento no sabemos nada. Y cuando salga el Imperator intentarás algún logro como el tema de las ciudades fenicias para ir a lo alto con las pops. Porque queréis tanto que haga el de la púrpura de tiros y son unos cabrones. Ese es el logro más jodido del juego, tío. Bueno, igual lo intentamos, yo qué sé. Puede ser. Pero bueno chicos, muchísimas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.